Soy Arlín Hernández, coordinadora editorial de Tu Zona Caracas. Hoy nos sentimos muy complacidos con esta invitación que nos hizo la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Estamos aquí en un gran evento en la Plaza Miranda de los Dos Caminos, con una exposición fotográfica donde la protagonista es la audiencia de Tu Zona. Nosotros convocamos a todo el público a que mandase imágenes sobre arte urbano en Caracas a través del hashtag Cumple447Caracas. Hoy nos encontramos aquí con 60 grandes fotografías que nos hizo llegar la audiencia de Tu Zona Caracas. Y bueno, estamos muy felices porque además hay mucha gente que se ha acercado a ver sus imágenes en esta exposición y dándonos muestras de cariño por ese gran trabajo que estamos haciendo de reconciliar al caraqueño con su ciudad, con sus historias, con su gente. Nos encontramos con Carlos José López, él es el ganador de nuestro reto fotográfico Caracas Arte Urbano. Carlos nos envió su fotografía a través de Instagram. Carlos, cuéntanos un poco, ¿cómo te ha parecido esta iniciativa de Tu Zona Caracas? Mira, me parece un excelente apoyo a los fotógrafos semiprofesionales y profesionales gracias a esta celebración de Caracas en sus 447 años. Recibir la noticia de estar seleccionado en este reto me llenó de mucha satisfacción y mucha alegría. De verdad que un gracias por el apoyo que nos están dando. John Mac Heredia es otra de las personas que participó en el reto fotográfico de Tu Zona Caracas. ¿Qué te pareció esta iniciativa de Tu Zona Caracas? Bueno, excelente porque me parece que permitió mostrar un poco más de lo que es Caracas, pues otra cara diferente de Caracas. Y excelente porque también permite mostrar muchos artistas que son desconocidos, sobre todo aquí. Si quieres conocer toda la movida cultural de Caracas, si quieres reconciliarte con la ciudad, saber un poco de los sitios, de esos lugares mágicos que tiene la ciudad, de reconciliarte con los paisajes, con su gente, te invitamos a seguirnos a través de nuestra página web www.tuzonacaracas.com y a seguirnos en redes sociales a través de la cuenta arroba tuzonacaracas.